Hola a todos, yo soy Suica de Project y el único motivo de este video es invitarlos a mi tour no oficial al Hilo Festival este 5 y 6 de mayo en el Estado de México. Como todos ustedes saben, la productora de este evento es Play Label, quien hace unos meses también superó nuestras expectativas con el e-Festival. Si quieren checar la información completa del festival, solo entren a playlabel.net. En esta ocasión y como ya se está haciendo costumbre, el costo de mi tour es de $550 pesos por persona y pueden apartar su lugar solo con $300 pesos. Esta vez lo que sí es diferente son los modos de pago, que esta vez son tres. El primero sería ponerse de acuerdo para vernos en algún lugar conmigo y que me pasen sus $300 pesos o pueden pagar sus lugares completos con los $550. La segunda forma de pago es el depósito bancario, a cualquiera de mis cuentas pídanmela si están interesados. Y ahora por primera vez, como tercera forma de pago, pueden también apartar sus lugares en Funky Planet Local 236 en Servicentro. Estoy grabando este video el 6 de abril, lo cual nos deja aproximadamente 4 semanas para llegar al festival. Pero por esta vez, y para comodidad de todos, no hay fecha límite de pago porque los boletos del Hilo Festival ya están aquí conmigo. Solo tienes que apartar tu lugar. Ustedes no pueden verlo, pero acabo de remodelar un poco el estudio, así que espero poder estar grabando más seguido para todos ustedes. Y nos vemos en la próxima.